¡Hola! Me llamo Grace Allen y... ¡Soy tu madre! Si pudieses llamarme lo antes posible... En fin. Kevin y yo estamos a punto de coger el avión a Colombia. No lo olvides, tienes que recogernos el lunes en el aeropuerto. Y nada de fiestas mientras estoy fuera. Nada de fiestas, entendido. ¡Mierda! Hola, soy Grace Allen. Por favor, deja tu mensaje. ¿Mamá? ¿Dónde estáis? Soy Elaya Park. Por favor, necesito su ayuda. Es mi madre. Ha desaparecido. No hay nada que pueda hacer. No tenemos jurisdicción para investigar en Colombia. No pienso renunciar a mi madre. Hola, ¿me escuchas? Estoy buscando a alguien. No puedo ir en persona. Necesito que vayas a este hotel y pidas el vídeo de seguridad. ¿Te has metido en el mail de Kevin? Esta mujer le llama a Darne. ¿No iba a decirme que mi madre sale con un delincuente? Tengo preguntas sobre algo que estamos investigando. ¿Su madre nunca ha usado otros nombres? ¿Qué? Empezamos por el caso más extraño que he visto. ¿Por qué me ocultaría esto a mí? La policía se cree que mi madre es una criminal. Hay preguntas lógicas. A veces los padres también cometemos errores. Hola, Yunipú. Hay muchas cosas de las que quiero hablarte. Ay, Dios mío. Alguien viene. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!